Se llevó a cabo una reunión donde asistió la Federación del Departamento de manera virtual y los miembros del Comité Anticontrabando aquí en el Departamento de Arauca agradecerle a nuestra Policía Nacional, al Ejército, a la Armada Nacional, a la Fiscalía, a la DIAN, a la Secretaría de Hacienda porque son ellos los que han venido trabajando con la intención de contrarrestar este flagelo que agobia mucho al Departamento de Arauca por ser un departamento fronterizo el tema del contrabando es bastante grande y gracias a la articulación y al trabajo, a la sinergia que ha existido entre cada una de las instituciones anteriormente mencionadas, hemos logrado unos operativos bastante importantes esto con la intención de poder evitar que existan situaciones fatales en materia de salud y dos, en poder incrementar la renta del Departamento de Arauca es por eso que seguiremos trabajando de la mano con cada una de las entidades con la intención de que se disminuya cada día mucho más el tema del contrabando en el Departamento de Arauca Soy el Mayor John Frey Alfonso Lesmes, Jefe de la Policía Pesca de la Bandera en Arauca venimos haciendo un trabajo mancomunado y en cumplimiento al convenio firmado el 24 de septiembre del año anterior en el cual venimos trabajando con rentas departamentales de la mano junto con diferentes autoridades trabajando con respecto al contrabando de licores, cervezas y cigarrillos tenemos dos puestos de control Maralá de San Salvador donde hemos obtenido bastantes resultados a últimas de incautaciones aproximadamente 450 y la primera y la segunda de 500 botellas de licor en las cuales estamos fortaleciendo nuestros controles de igual forma en el municipio de Arauca Gobierno Departamental Construyendo Futuro